Vale, a ver, vamos a jugar con el primo, no el primo pan de mi primo, sino que el coche se llama primo, literalmente, ¿vale? No sé, lo habéis visto, pero en el pase hay dos coches, el del nivel 1 y el del nivel 20, que es este. Este es, no es mi primo, este es hitbox híbrida, es decir, igual que el del Nissan Skyline. Muy parecido, bueno, muy parecido no, igual, la misma hitbox. No sé qué coche tendría esa misma hitbox, Torres, aparte del Nissan Skyline, ¿cuál crees que tendría esa hitbox? El Jagger tenía híbrida. El Jagger también. El Lamborghini, no, el Lamborghini creo que era Braiko. Bueno, en resumen, que puede ser un coche, ojo con, sobre todo para los freestylers. ¿Cuántas partidas hemos perdido? No sé, pierdo esto y me voy solo. No, no, esto no lo vamos a perder, vamos. Es que vamos, me he puesto hasta la dedica de esta que me ha tocado. Puta mierda de coche, cuatro partidas que hemos jugado y cuatro partidas que hemos perdido, tío. Es que es verdad que no es todo el coche, pero vamos. Gran parte. Espérate que aquí este ahora va picking también. Y ya vengo tilteado, ya vengo tilteado. Después de las cuatro puta mierdas de partidas que me ha pasado. Tragedia tras tragedia. Bueno, pues nada, no tengo hitbox. Corre de takers. ¿Y este boost? ¿Te has tirado? Llegada, ¿no? No, ya que poco porque me han bompeado 500 a veces. Oye, oye. Esa es buena. O es que no lo has hecho. Cero. Pero es que tengo que acabar de dar. Cero. Pues nada, oye, mi planeta me necesita, bro. Es tiempo. De hecho, estoy en medio. Estoy bien. No me esperaba que da pasta. ¿Cuánto he durado el salto? No, sí. Ay. Ay, ya. Ven a matar. Sí. Hombre mía. Esto es en medio. ¿Cómo? Pues nada, oye. Que no gano ni un puto 50, tío. Es open. Menos mal. Ese bote, ese bote lo llevado el diablo, tú. Y hasta afuera, joder, qué rápido. Anda, qué durado, Bran. Bro, tío. Es que me queda él. Dime que llega, por favor. Si no me pongo a llorar ahora mismo. Es que, tío. Peo. Es que mira, ¿qué hago yo ahí? Es que, ¿qué puedo hacer, bro? ¿Qué puedo hacer? Si le cae a él encima y el tipo mete un pego para arriba, tío. Ah, panes. Tengo que caer, me he robado el goose. ¿Quieres algo más, hijo de la gran puta? Perdón. Yo no tengo goose, eh. ¿Me metes? A ver, lento. ¿Puedes matar? No, joder. Vale, vale. Voy a tirar otro. En medio. En el logo, intento. ¿Qué cojones? De verdad. Es que en mi cama no me la he dado antes. Bro, tío. Pero, por favor. ¿Puedo ganar algo, tío? ¿Qué pasa? De la izquierda. Nada, ojo. Bueno, pero, bueno. Está bien. Pero, 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 este, tío. No, puedo. Era mal porque, madre mía, tío. Espera, tú. Nada. ¿Tío? No, oye. ¿Medio? ¡Engánchate, coche de mierda! ¡Qué puta mierda de coche, por favor, tío! ¡Joder! 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 ¿Vale? Sí. Vale, vale. ¿Puedes pillarlo también, pero? Yo no tengo boost. Y me va a robar el de medio, también. Pues nada, oye. ¿Me está viniendo? ¿No lo puedo matar? No, no puedo. Esa es buena. No me lo puedo quedar. ¡Ay, Dios mío! Menos mal, menos mal, menos mal. ¡Qué locura, tío! Muy mal, Francis, muy mal. ¿Cómo voy a estar bien? ¿Cómo voy a estar? ¿Estoy fatal? ¿Estoy fatal? Espérate, que es lo que falta ahora, que me viniera a matar el tío este. Dime, ¿qué metes? ¿Qué mierda? ¿Qué cojones están haciendo, tío? Es que no entiendo. La verdad. No tengo boost, eh. Cero, eh. Intentado decirse. No tengo más. Sí, ya me traigo. Cortale, si puede. Cortale, hermano. Vale, vale, vale. ¿El tuyo? Este no me aparece. Dime, ¿qué la metes, por favor? Por favor, Torres. Ay, Dios mío, me cago en los muertos, eh. De verdad. Qué mal, tío. Es que te lo juro, sale todo mal. Es que no, no, tío. No, no entiendo. ¿Qué me ha pegado en la piso? No, calla, calla, calla. Que queda un segundo. No. Oye, ya va, ya va, ya. Yo me voy a poner push atrapa, ¿eh? Oye, ya, ya. Pero que me pican lazos, tío. Y cuando doy los toques, en un tiempo. Qué puta mierda de coche, tío. Vamos a jugar otra, tío. Una más. Una ganada más. Y no juego más con este coche en mi puta vida. A no ser que me den beat. Una partida más. Vamos a ganar esta, Torres. Estoy harto de esta tragedia. Lo dejo, lo dejo. ¿Una? Estoy bien. Se la paro de otro. Perfecto. ¿Te ha aparecido? Te ha un pedo, ¿no? No, me veo. Mal todo. No llegó. De verdad. Estoy flipando, tío. Yo estoy flipando, tío. Perfect challenge. Perfect doble. Perfect todo. Oye, ¿por qué este coche es una puta hoja de papel, tío? ¿Te quedo empujas y se gira entero? ¿Te he matado? Entra, ¿eh? No, peor. Me voy de cámara sin querer y casi se me complica. Madre mía, qué puto mierda es server, tío. Es que no entiendo, pero no puedo jugar. Me ha atravesado el coche, me ha atravesado el balón, me has atravesado tú, literal. No entiendo. Está bien. La verdad. Se va a ir para arriba. ¿A ti? Hostia puta, ¿no? Aparece, por favor. Adiós. Bueno, pues. Es que le he ayudado. Es que me empujo y le he ayudado. Tío, petario, la verdad. ¿Cómo te ha pasado? Menos mal, menos mal. Parecía que no entraba y todo. Si estás jugando desde la habitación de Sonia, el Torres. Espera, frustración. Frustración de todo, ¿eh? Mira tiempo, tío. Salto y me engancha igual, tío. Yo no lo entiendo. No le... Es que KF me ha hecho drifting mi coche. Ay, qué pena. El último toque no va a gol, tío. Joderío. Venga, va, que esta da buena, torre. Esta da buena, va, va, va. Literalmente estoy jugando Tokio 3, ¿eh? Mi 4xP, vamos. Sí, sí, no te rayes por eso. Puta madre, tío. Yo quiero ganar con este par... Es que de verdad, este coche se siente muy mal. No, no quiero perder, vamos a mover. Joder, va a ser goza. La reponea, reponea, reponea. Nice. Ya ha pillado. No, tiene una... Joder, vaya puto rebote de mierda, tío. Este coche te lo juro, ¿eh? Veo. Oye, pero ¿cómo me petas, hijo de puta? A ver. Salto y me da igual con qué me ha dado, tío. Perdón, me ha dado mucho. Me ha ganado tiempo. Solamente el bus, pues no me aparece. Vuelvo a morir. Qué tiltea de coche, te lo juro, ¿eh? ¿Para? Me da mucho tiempo. ¿Para qué me vas a dar el reset, verdad? Me prefiero eso antes que se me bugue, la verdad. Porque me hubiera tilteado más. Qué asco te tengo, granma, hijo. Qué asco te tengo. Qué pesado como juega, tío. Me da mucho asco como juega. Sí, eso es loco. ¿Para qué me va a dar el reset, verdad? ¿Para qué me vas a dar un reset, tío? ¿Para qué me vas a dar un reset, tío? ¿Pero cómo eso no es un reset, torres? ¿Me lo puedes explicar? Este coche, tío, no puedo apoyar un puto reset, tío. Es el peor coche que jugó en mi puta vida, creo yo, ¿eh? Me cago de la hostia, tío. Qué tinteada de coche, tío. Joder, eso no es lo que voy a mirar el kickoff. ¡Dange, muchas gracias por el tier 1, guapo! Joder, cortario. Estoy de papel. Claro que me va a petar. Claro que me va a petar. También te digo que debería haber entrado, pero... No tenía ni gusto. Hostia, me quedé un poco de suerte. Nice, un tiro. Bueno, por eso están interrogantes, Luis. Como tú tengas cojones de poner un clip y así. Voy a poner mejor que Skyline entre interrogantes el título. Es que ni lo intente, mejor que el silviazo. Lo siento, pero es que la miniatura ya la tengo. Si no la tuviera, lo cambiaría. Perdón. Te lo juro, ¿eh? El peor coche que he probado, ¿eh? Yo no tengo flip, tío. De verdad, ¿qué está pasando? En verdad debería jugar otra más después de esta. Una polla. Una polla. Bueno, pues, párate. La verdad es que yo no me tiro pensando que llegabas a cortar, la verdad. Espérate, que aún no remontan estos. Ya verás, es que no van a remontar, de hecho. La meto. ¿Llevas? Tento. Tengo bien. Menos mal. Eh, tengo golpe. Creo golpe. Dime que sí. Sí. Qué duro está siendo. Qué duro está siendo. ¿Torres? Me ha hecho la de la FK, coño. Coño. Pues yo no tengo boost. No, joder. Que también te digo, ese me voy a enteros. ¿Qué? Espero que eso. Vale. Abrete, aprete, aprete pa' un lado. Lo voy a hacer. Desde la izquierda, por favor. ¿Tambú tanto? Tienes tiempo. Bueno, te va a dar por decidir. Dos de demo. Ha apetado el video. Hostia, nada. Joder, de verdad. Ya me ha ganado eso, en serio. A ver, otro le da a mi, Mateo. Sí, le he dado. Le he dado en la replay. Qué duro. Recompensas. No me voy. Tengo otra, aunque creo que va a llegar él. Se la ha cometido. Joder, Dios. Pilla el bus y entra, ve. El tirón. Vale. No sé por qué tampoco tengo el plus. Está bien. Ah, perdón. Está bien. Ah, voy solo. Hostia, este tío de regaí yo ayer, tú. Yo... Tengo que ganar dos. La de antes la voy a subir igual. Me da peda por el troco que hemos pegado. Pero yo una la gano, bro. Es que una más la gano. Es que me niego a no poder ganar una partida más con ese coche, eh. Me niego. Hostia, tío. Vaya puto pedazo. Hasta que no gane con este coche yo no paro. Voy a entrar de nuevo, máquina. Joder, salto para que no me pete y me peta igual. Esa es buena. Vamos, que cosa. No se ha podido haber metido. Tío, el otro se lo había comido, tío. Lo que pasa es que ha podido haber fatal, tío. Bueno, es mal. Vamos, que cosa. El teco te lo hacen dado. Entra ahí tú, por favor. Te lo pido. Joder, me lo ha dado tú. ¿Vale? ¿La puedo meter? Me cago en toda tu puta madre. ¿Qué cosa de mierda? La quita para luego chutarle a floja al puto malo. Por favor, entra. Qué duro está siendo, por Dios. Primer reset que me dan 420 partidos. Vamos, que cosa. ¿Vale? ¿Vale? Mierda un RL. ¿Por qué me cago encima? A ver, no tiene boost. Debería ser fácil para él. Me acaba de meter un lagazo a mí. Curioso. Creo que no va a gold. Creo que meteré el doble. Me he quedado sin boost y me cago encima. Casi la fallo, tío. ¿Qué cojones? No, de verdad es que soy tímido tú. Vaya puta mierda de coche, tío. Qué locura, tío. A ver, quizá yo tampoco estoy dando la mejor de las opiniones. Porque al fin y al cabo yo no mainé esa hitbox. Yo creo que cuando... Si Torres le apetece, cuando llegue a ese nivel de prueba. Porque está en training. Daría una... Al usar esa hitbox más a menudo. Daría una opinión más... Más detallada, ¿sabes? Más... Con más... Con más detalle, ¿no? A ver, se le ha parado. ¿Me sirve? A ver, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Paniqueas o qué? ¿Paniquea? No confío en él. Normal. Porque es que literalmente se le ha pasado al rival. No llego. Sálvame. Gracias, Jesús. ¿Vale? Ay. A comer, no, no. Bueno. Cero cayendo. ¿Vale? Me sirve. ¿Te da a comer? ¿Paniqueas? Soy un tanque. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Pero dónde vas? ¿Pero dónde va? ¿Dónde ha ido, tío? Joder, tío. Espérate que estoy me pegando. Dime que no se ha ido por bus más. Apoyamos. Tiene todo el tiempo del mundo y meto un pepo hacia delante. Madre mía, shiny mía. Me cago en tu vida, vamos. Quita, coño. La que casi me leía, vamos. 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 Son tuenditos, de verdad. Menos mal que se la ha quitado. Es que, madre mía. Menos mal, menos mal que se la ha quitado. Ella se iba para adelante a darse al rival, tío. Qué locura, tío. Menos mal. Lo siento mucho el taco. Si hubo un profenazo y a mejorarse, bro. Me roba hasta el pad, perfecto. Vale, vale. Vamos, vamos con el tiempo. ¡Soy un puto tanque! ¡Me cago en Dios! ¡Y gano! Por fin. A ver. Sinceramente. Es de los peores coches que he probado. Aunque también te digo que eso influye de que me he tirteado huevo. Entonces, si yo juego tirteado, me siento mucho peor. Yo le doy un puto uno, la verdad. Uno de cinco. Un café. Un café y da gracias. Sí, y estoy siendo generoso. Vaya puta mierda de coche. Yo creo que hacía tiempo que no me tirteaba de tal manera, tío. Te lo juro, ¿eh? Nada. Mucho lo mejor para mí, Edeis. Y mira que Edeis es malo también, ¿eh? Pero bueno, vaya pase. Vaya pase han metido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!